Hoy en el Club de la Ciencia vamos a conocer todas las curiosidades sobre la densidad de los cuerpos y los líquidos. ¿Qué son las lámparas de lava? Seguro que alguna has visto. Te contamos cómo funcionan. ¿Qué ocurre si mezclamos aceite y agua? Descubre lo que ocurre en el laboratorio. ¿El humo pesa? Vas a descubrir que a veces las cosas no son lo que parecen. Comienza el Club de la Ciencia. Capítulo 2. Besos pesados. ¿Imaginas que tu peso en la Luna no es el mismo que en la Tierra? Pues es posible. En cada uno de los planetas del Sistema Solar no pesamos lo mismo. Depende de muchos factores. De la gravedad, de la presión, de la densidad. Por ejemplo, yo pesé 73 kilos. En la Luna peso 12 kilos. Pero en Júpiter peso nada más y nada menos que 127 kilos. En otros planetas, como en Saturno, pesaría 77 kilos. En Urano, 66. Y en Neptuno, 82,7. El peso de un cuerpo es el producto de su masa por la gravedad. La masa siempre será la misma en todos los planetas, pero la gravedad es lo que cambia en cada uno de ellos. Es por eso por lo que, por ejemplo, en la Luna, como hay menos gravedad, el peso es menor. El lugar del universo donde menos pesaría es Io, una de las lunas de Júpiter, donde tan solo pesaría 9,2 kilos. Para este experimento vamos a necesitar aceite, agua y un vaso. Con estos tres elementos vamos a comprobar si realmente el aceite pesa. Lo que vamos a hacer es llenar un vaso de agua como este. Después, vertemos el aceite sobre el agua. Como se puede comprobar, el aceite se comporta de una forma especial. Se hacen burbujas que caen al fondo del vaso y rápidamente suben a la superficie del agua, cubriéndola toda con una capa de aceite. Esto ocurre porque el aceite es una sustancia que tiene una densidad más pequeña y el agua más grande. El agua y el aceite son dos líquidos que no pueden mezclarse. El aceite, al tener una densidad más pequeña, pesa menos y por eso siempre quedará en la superficie del agua. Una lámpara de lava es un elemento decorativo más que de iluminación. Aunque originalmente recibió el nombre de Astrolite, es más conocida como lámpara de lava por el fluir apacible de los fluidos de su interior que recuerdan a una corriente de lava. Esta lámpara consta de un recipiente transparente en cuyo interior se suelen mover dos, aunque en ocasiones son más, sustancias coloreadas y una base metálica en la que se oculta la fuente de luz que las ilumina. Una de estas sustancias es agua, en ocasiones coloreada, y la otra una cera o aceite, también coloreado. Para este experimento vamos a necesitar una botella, papel, un encendedor, para este experimento vas a necesitar la ayuda de un mayor. Con él vamos a comprobar si realmente el humo pesa. En los dibujos siempre hemos visto que el humo de una casita se elevaba hasta las nubes, pero ¿pesa el humo y puede caer? Tomamos nuestra botella con el tapón puesto y hacemos un pequeño agujero en la parte superior. Después, con el papel vamos a formar un pequeño tubito que colocaremos en el agujero que hemos realizado, de tal forma que quede una parte dentro y otra fuera. Por último, prendemos la parte externa del tubo de papel, y enseguida podremos observar como por el otro lado y dentro de la botella empieza a salir humo. ¡Gracias! 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 Hoy en el Club de la Ciencia hemos aprendido que el humo pesa, como funciona una lámpara de lava o que el aceite y el agua no se mezclan. Nos vemos en el próximo capítulo del Club de la Ciencia. Hasta la próxima, científicos. Sincronización Andrea Oroz